A la reina de mí, sinceramente, nos alegra mucho, mucho estar aquí hoy, en este momento privilegiado en el que la España del siglo XXI ha sido invitada a presentar su literatura, sus lenguas y esa creatividad esbordante de sus industrias culturales en esta Feria Internacional. Es un momento de esperanza siempre, incluso de refugio, en momentos difíciles, en momentos en los que estamos con la cabeza muy pendiente de problemas muy serios, de lugares en los que se sufre de una manera profunda, seria, dramática y que no podemos olvidar. Pero encontrarnos en una Feria del Libro siempre es motivo de esperanza. En Frankfurt concluye nuestra visita de Estado de tres días, que la reina y yo iniciamos en la capital alemana, en Berlín. Una visita que ha servido para renovar el testimonio del profundo afecto entre España y Alemania, dos países amigos, unidos, por su fuerte compromiso con el proyecto europeo.